¿Qué tal amigos de Cultivarte? Bueno, pues ahora salimos a las calles de la ciudad de Uruapan y precisamente nuestra inquietud es conocer un poco más de nuestros monumentos históricos que tenemos en la ciudad y que pocos o muchos sabemos de la existencia de ellos. Y ahora, bueno, nos encontramos en la Avenida Latinoamericana, precisamente en una plazuela muy cercana al Paseo Lázaro Cárdenas y nos encontramos con un personaje muy importante de nuestra historia. Vamos a conocer vida y obra del negromante que es Juan Ignacio Ramírez, el negromante y que fue un destacado intelectual, pensador de México del siglo XIX y que tuvo una importante influencia en el campo del periodismo, en el derecho y la política de su tiempo. Pero ¿qué les parece si conocemos un poco más de su vida y obra aquí en Cultivarte? Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzara, tal era su nombre completo original, pero mejor conocido por su seudónimo de negromante. Fue un destacado intelectual pensador de México del siglo XIX y que tuvo una importante influencia en el campo del periodismo, en el derecho y en la política de su tiempo. También fue confeso mazón que a través de las famosas logias en las que estos solían reunirse, supo difundir muchos de sus ideales liberales y su oposición a los postulados religiosos, dado que se declaraba totalmente ateo y aún más consideraba que la sociedad debía liberarse e independizarse de los abusos de la iglesia. Un auténtico defensor de la postura de la separación total del Estado con respecto a la iglesia. Asimismo, fue un ferro defensor de la educación, ya que consideraba que solamente a través de la misma la población podría superar la miseria y la ignorancia. Durante su larga carrera en la política mexicana, ocupó diversos cargos, entre ellos gobernador de Tlaxcala, ministro de Fomento, secretario de Justicia e Instrucción Pública y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su nacimiento se produjo en la ciudad de San Miguel el Grande, un 22 de junio del año 1818. Su padre había participado en el bando insurgente durante la Guerra de la Independencia de México, además de recibirse de abogado tras completar la carrera de Jurisprudencia, Estudio Artes y Literatura. A la par de su carrera periodística, inicia su actividad en la política y obviamente a través de ambas trató de sentar y difundir las bases de su pensamiento liberal en todos los niveles y totalmente anticlerical. Su fallecimiento se produce a los 60 años de edad a causa de un infarto. En ese momento se desempeñaba como presidente de la Corte Suprema. Fue un 15 de junio de 1879. Estuvo casado con Soledad Mateos Lozada y tuvo cinco hijos.